Sonia es una joven y bella mujer. Se miraba frente al espejo probándose una nueva falda. Ella recordaba la historia de su infancia, cuando era muy pobre, y siempre miraba una vidriera, en donde una falda muy parecida estaba exhibida y nunca pudo comprarla. Sonia siempre fue pobre, pero desde hace un tiempo estaba casada con Jorge, que era un empresario al que las cosas le salían bastante bien y tenía mucho poder económico. Cuando Sonia vio esa falda en una vidriera, se acordó de su adolescencia e inmediatamente la compró y fue muy feliz. Enseguida estaba en su casa dando vueltas frente al espejo y admirándola. Sonia no podía creer que había encontrado una falda tan parecida a la que había soñado desde hacía mucho tiempo. Ella ya estaba imaginando con qué zapatos y con qué blusa combinar esa hermosa pieza. Pero lamentablemente, la felicidad se terminó cuando ingresó su marido y la vio frente al espejo. Las palabras del marido le hirieron como si fueran el peor de los puñales. Te hace gorda. Primero deberías adelgazar antes de comprarte una falda nueva. En ese momento, Sonia se desmoronó. No era la primera vez que escuchaba palabras tan hirientes de su marido, pero esta vez fue demasiado. Y entonces, por primera vez, hizo lo que nunca antes había hecho. Le contestó. Ya sé que estoy más gorda, pero no lo puedo evitar. Las pastillas que estoy tomando para intentar quedar embarazada me producen esto. Y fue entonces cuando otro puñal de su marido llegó. Creo que no voy a poder esperar más. Un heredero de ti. No hables de pastillas porque te veo todas las noches corriendo hacia la heladera. En medio de su dolor, Sonia estaba muy ofendida y se quedó callada. Se mordió los labios y prefirió no contestar. Jorge se dio cuenta de que había lastimado a su mujer y para cambiar de tema le preguntó qué corbata combinaría mejor con su camisa negra. Tengo una reunión importante, no me retrases, le dijo. Jorge saludó a su mujer y se fue. Y entonces, Sonia, al borde del llanto, se quitó la falda y la arrojó al suelo. Esa prenda que significó tanto para ella y que la había puesto tan feliz, ahora era un objeto doloroso. Había cambiado tanto últimamente y empezó a analizarlo todo, empezando por los inicios de su relación. Sonia creció en el seno de una familia trabajadora, sencilla, incluso pobre, en una pequeña ciudad. La madre era limpiadora por horas y su padre trabajaba en una fábrica. Vivían duramente, contando los centavos de sueldo cada mes. Todos los días había peleas en su casa, ya que su padre bebía a menudo. Cuando no tenía bastante para beber, se llevaba cosas de casa para intercambiarlas por dinero. Y su mamá siempre estaba siendo torturada y muy cansada. De niña, Sonia miraba sus manos rojas y curtidas, ásperas, con las venas hinchadas y se horrorizaba. Pensaba que no quería vivir la vida de su madre. Y no lo hizo. La niña de su primera infancia no le gustaba el lugar donde vivía. Las paredes estaban destruidas de la suciedad y la humedad. La suciedad de los patios, de las montañas de basura que había cerca, las malas carreteras y los hombres borrachos que vagaban sin rumbo por ese barrio de un lado a otro, la entristecían. Tanto que quería huir a cualquier parte, solo para alejarse de aquella gris y dura infancia. Lo mismo ocurría con su viejo y estrecho piso, que no había sido reparado por mucho tiempo. El papel pintado colgaba del techo. Las paredes estaban manchadas y sucias. Las sillas hacía tiempo que se habían marchitado por la vejez y se tambaleaban y crujían terriblemente. Y los muebles, que salían desde todos lados, la oprimían sin piedad. Ella dormía en un viejo sofá que le causaba pesadillas. Era como si su madre y su padre no vivieran, sino que lucharan por sobrevivir y se odiaban el uno al otro. E incluso odiaban al mundo entero. Por eso Sonia intentó estudiar. Estudió mucho. Era muy buena para los cálculos. Podía multiplicar números de varios dígitos en su mente. Resolvía fácilmente las ecuaciones y problemas complejos. Esa era su única oportunidad. Estudiar. Con ello escaparía a la gran ciudad y se podría convertir en una persona de éxito. La chica se graduó brillantemente en la escuela. La universidad tampoco fue un problema para ella. Al principio fue terriblemente difícil ascender en su carrera. No tenía dinero, no tenía ropa bonita, no tenía cosméticos. Y las novias y las chicas y las compañeras se burlaban de la anticuada y mal vestida persona que era Sonia. Pero los profesores la adoraban. Era inteligente, era amable y con su mano fácil la chica fue aceptada inmediatamente. Después de la universidad consiguió trabajo en una pequeña empresa como contable. Sonia era feliz por primera vez y estaba empezando su vida adulta e interesante. Y aquí conoció a Jorge. Él traía regularmente sus documentos para la comprobación. El joven era el hijo de gente rica y él mismo estaba empezando a desarrollar su carrera. Un negocio inmobiliario. Pero mantenía las cuentas y presupuestos definitivamente de forma irregular. Por eso, Jorge le pidió ayuda a Sonia y fue ella asignada para comprobar toda la documentación de la empresa. Para identificar las deficiencias. Era su primera misión. La chica lo hizo de una manera brillante y el cliente quedó muy contento con el trabajo. E incluso la invitó a tomar un café. Allí comenzó todo. Sonia no se negó. El hombre le gustaba mucho. Parecía sólido, respetable. No como sus compañeros de trabajo y de la universidad, que eran adolescentes, tenían granos y que intentaron cortejarla durante sus estudios. Sonia era una chica muy bella. A Jorge le gustó aquella chica frágil pero inteligente y empezó a cortejarla. Pero la madre de Jorge odiaba a Sonia porque soñaba con casar a su hijo con una novia rica y que tenga mucho futuro. Para hacer un avance en su negocio y para alcanzar así un nuevo estatus social. Y entonces Sonia salió de la nada y conquistó a su hijo favorito. No se parecían en nada. Jorge era un chico guapo, muy alto y a su lado una niña joven, casi adolescente. Pero Jorge se enamoró de Sonia. Decía que era su sueño y no escuchó a nadie. Así que esta boda se celebró. Pero la madre de Sonia, admirando la belleza en el salón, en el restaurante, mirando los trajes de los distinguidos invitados, le dijo Bien hecho Sonia, me alegro por ti. Ahora valora a tu marido. No te atrevas a decirle una mala palabra. Si no, no vas a tener nunca tanta suerte. Ojalá me des un heredero, dijo la suegra. La boda resultó preciosa. Los recién casados se mudaron al piso de Jorge y allí comenzó la vida familiar. Al principio todo iba bien. Las noches eran dulces y calurosas. Había mucha ternura en la pareja. El amor se veía a lo lejos. Jorge convenció a Sonia de que se uniera a su empresa y que desarrollaran juntos el negocio. Y ella aceptó. Días y noches trabajó en esos papeles, en los informes y en solo seis meses puso en orden los asuntos de su marido. Hizo previsiones, consiguió negocios rentables y esta empresa comenzó a levantarse de las rodillas en las cuales estaba. Se expandió. Los ingresos crecían visiblemente. Pero algo era frustrante para Sonia. Ella no podía quedar embarazada. A pesar de que intentaban, tenía problemas de salud. Los médicos le ofrecieron uno y otro tratamiento. Le recetaron pastillas. Pero hasta ahora todo fue en vano. Se trataba de un tema doloroso para todos, especialmente para la suegra. La madre de Jorge intentaba reprochar a la chica en cada oportunidad que tenía. Le comentaba que todos los amigos de su hijo ya habían tenido nietos. Pero su hijo elegía a alguna esposa defectuosa. Esa fue la palabra que usó. Al principio, el marido protegió a Sonia de su madre. La quería sincera y ferozmente. Y ella lo sentía. Pero con los años, esta pareja se enfrió y apareció la mala costumbre de bromear y de hacerle daño a su mujer. Sobre todo cuando ella engordó mucho debido a la medicación que estaba tomando. Eran hormonas. Sonia intentaba luchar contra ello. Hacía ejercicios. Procuraba no comer demasiado. Pero el peso seguía aumentando. Se trataba de un tema conflictivo para una mujer. Y Jorge la presionaba. El doloroso momento que vivían no se podía ocultar. Al principio, Sonia ignoraba las estúpidas bromas. Pero cuanto más lejos llegaba Jorge, más la ofendía. Y ahora ella estaba muy dolida. En los últimos tiempos, Jorge no volvía a casa inmediatamente después del trabajo. Inventaba reuniones. Inventaba negocios. Su rostro olía a perfume de otra mujer. Y Sonia se dio cuenta de eso. Incluso notó lápiz de labios en el cuello de su chaqueta varias veces. La mujer intentó hablar con Jorge. Pero él volvió a reducirlo a bromas. Y ahí se acabó la conversación. Aunque Sonia, de pensarlo, se le rompía el corazón. Ella todavía amaba a Jorge. Jorge trataba de rodearlo de atenciones y de cuidados. Era una esposa dedicada. Su empresa se sostenía. Ganaba impulso. Ella no entendía qué le pasaba a su marido. Salvo que no tenían un hijo. Se acercaba un cumpleaños de Jorge. Y el festejo iba a tener lugar en un restaurante. Y Jorge no quería molestarse en organizar todo. Así que se lo confió todo a su mujer. Sabía que Sonia estaba dispuesta a todo. Y que lo haría de la mejor manera. Ya que era muy inteligente y capaz. Dos semanas preparó esta celebración. Compró comida fresca. Acordaron el menú con él. Invitó a todos los comensales. Se encargó de la música. Contrató una banda. Sonia hizo lo imposible. E incluso consiguió invitar al grupo favorito de Jorge. Iban a hacer sus nuevos éxitos. La fiesta tenía que ser excelente. Y de hecho lo fue. Los invitados quedaron satisfechos. Y esperaban que Jorge apreciaran el esmero de su parte. Le regaló a su marido un cuchillo tallado a mano. Porque coleccionaba ejemplares interesantes. En la colección, este arma fue hecha a medida por los mejores especialistas en el acero. La hoja era original y estaba grabada su nombre. Sonia quedó encantada con el resultado. Por fin todo el mundo estaba reunido. La fiesta era excelente. Había un cortejo de coches caros fuera del restaurante. Las mujeres brillaban con los trajes. Las joyas. Y a Sonia no le gustaba mucho parecer una muñeca. Pero pidió en el salón que le hicieran un maquillaje simple. Un peinado ligero. Y eligió un vestido que le pareció bien y discreto. Sonia, de todas formas, estaba estupenda. Su marido también estaba súper elegante y brillante. A él siempre le gustaba ser el centro de la atención. A diferencia de Sonia. La esposa tomó el micrófono y felicitó a su marido de todo corazón. Y allí le hizo entrega de un regalo. Él aplaudió sin ganas y respondió irónicamente. Gracias cariño. Llevamos viviendo tantos años y sigues sin tener buen gusto. El cuchillo, muchas gracias. Aunque tu vestido, la verdad, deja bastante que desear. Y allí fue cuando su suegra hizo también un comentario hiriente. Ponga lo que se ponga, todo le quedará fatal. Y el cuchillo es lindo. Dáselo a la cocinera para que pele las papas. Al fin y al cabo, en el hogar todo era útil. No hagamos el ridículo, dijo la mujer. La mujer que estaba sentada al lado de la suegra se rió sin poder contenerse. Incluso en el salón también se oyeron comentarios y risas ofensivas. Fue allí que Sonia se sintió muy ofendida. Y salió corriendo. Fue al baño. Lloró durante un buen rato. Hasta que en un momento se compuso y se pudo lavar la cara. Se maquilló y volvió a la mesa. Aunque no era momento para estar allí. Ya no tenía ganas. Todos la miraban con un poco de risa burlona. ¿Cómo me puedo hacer eso? Yo organicé todo, encargué algo que le gusta. Y encima me ninguné al regalo. Ni siquiera una palabra de gratitud. La avergonzó delante de todos. Su marido ni siquiera pensó en disculparse. Y durante toda la velada siguió a la misma chica que estaba sentada en la mesa de su suegra. Parecía una top model. Pelo negro, largo, liso. Brillante como un espejo. Era alta. Tenía una figura perfecta. Llevaba un vestido ajustado, muy corto, con la espalda abierta. Era guapísima. Jorge no prestó ninguna atención a su esposa. Y todas las miradas se centraban en esta morocha de pelo largo. De repente, Jorge y esta persona desaparecieron. Allí fue cuando Sonia, con su instinto de mujer, sintió que algo iba mal y fue en su búsqueda. No tardó en encontrarlos. La pareja estaba besándose delante de sus ojos. Jorge y su amante se besaron incluso delante de Sonia. Por unos segundos, pareció no importarle nada. Y allí Sonia gritó que se aleje de su marido. ¿Estás loco? El marido en ese momento tartamudeaba y no se le ocurría nada para decir. Lo encontraron despreverido. Y la mujer gritó furiosa. Soy la hija de un millonario y tú eres una gorda y no le puedes dar hijos. Y nosotros nos queremos desde hace meses y nos vamos a casar, le dijo. Y entonces, unas palabras resonaron como una bomba en la cabeza de Sonia. Vamos a tener un hijo. Y tú ni siquiera lo puedes hacer. Así que vuelve. Así, Sonia casi se atraganta de la insolencia y de la falta de respeto y además de las verdades que le contaba esta mujer. Buscaba el apoyo de su marido, pero él se quedaba inerte. Incluso como si quisiera que esto pasara. Desde ese momento, Sonia no escuchó nada. Abofeteó al marido tan fuerte como pudo y corrió a la casa. Lloró. Fue a recoger sus cosas. Estaba temblando y no podía conducir. Ardía de resentimiento y de celos. No tenía ni siquiera un lugar para ir. En su cabeza no había ni un solo pensamiento. Solo revivía las frases de la mujer que fueron tan crueles. No viviré más con este bastardo, dijo. Traicionó nuestro amor. Está bien, que se enamore de esta muñeca por el dinero y por su posición. Y entonces, otra voz le decía. ¿Cómo voy a estar sin Jorge? Lo quiero más que a mi vida. ¿Será porque no tengo hijos? Sonia lloraba y seguía navegando por la ciudad bajo la lluvia torrencial que corría en ese momento. Y no se dio cuenta de que se había empapado los pies y el fino vestido mientras seguía llorando. Por la calle una persona la frenó y le tocó la manga. Y ella gritó, sorprendida. Sonia, casi no te reconozco. ¿Por qué estás aquí sola, sin paraguas? ¿Te vas a mojar toda? Sonia seguía llorando y miró más de cerca. Y delante de ella estaba su profesor universitario favorito, Alberto. Perdón, no te había reconocido. Ahí Sonia intentó calmarse y dejar de llorar, pero las palabras no le salían. Alberto enseguida se dio cuenta del estado que tenía Sonia, que era su mejor alumna, y decidió ayudarla con tacto y sutileza. Sonia, querida, me alegro de verte. Vamos a casa, vamos media hora, tomaremos un té caliente, te secas y entraremos en confianza y me cuentas qué te sucede. Me siento muy solo en mi piso. Son tres habitaciones, mis hijos ya crecieron y me dejaron hace tiempo, le contaba. La vida todavía no me recompensó con nietos. Y ahí Sonia aceptó encantada el ofrecimiento. Tenía frío, estaba mojada, desesperada y sinceramente no sabía a dónde ir. Todo era esperanzador y tranquilo. Las palabras del hombre eran acogedoras y llegaban en el momento exacto. Finalmente fueron hasta el departamento. El piso de Alberto olía a hierbas deliciosas. El hombre llevó a Sonia al baño y le ofreció una gran bata para que se cambie. Estás mojada, podés cambiarte si querés. Y aquí la secaremos. Yo pondré la mesa, le dijo. En media hora estaban tomando un té aromático junto con una mermelada de frambuesa y unos dulces, para que ella esté a gusto. Sin que nadie se diera cuenta, Sonia le contaba todo a su profesor favorito. Siempre habían tenido buena relación, amistosa. Así que Sonia no pudo soportarlo, recordando de nuevo la vergüenza y lloró. Se cubrió la cara con las manos. Le contó que estaba dolida y avergonzada. Y entonces Alberto le contó que a él también lo habían engañado. Y que lo han usado como una servilleta. Lo exprimieron y luego lo arrugaron y lo tiraron. Es culpa mía que no puedo quedar embarazada, decía Sonia. Y que engordé con esas pastillas malditas. Ahora no sé ni qué hacer. No quiero volver a casa. No quiero ir a la casa de mi madre. No tengo perspectivas ni trabajo y tampoco puedo quedarme en la empresa de mi marido, le dijo Sonia. Y fue en ese momento en el cual Alberto le hizo la oferta. Yo vivo solo, podrías quedarte aquí, hay varios cuartos. Entonces le sugirió poner unas gotas sedantes en el vaso. Le dijo, primero bebe y cálmate. Ahora no puedes tomar decisiones. En la vida siempre pasan cosas. Te sugiero que hagas esto cuando estés tranquila. Quédate aquí, yo vivo solo, no me molestarás. Hay mucho espacio, puedes elegir cualquier dormitorio. Ya entrarás en razón. Tendrías que buscar otro trabajo y entonces la vida te irá acomodando. Te irá mejor. Y yo estaré acompañado, me divertiré más, tendré con quién hablar y no te quedarás sola con tus pensamientos. Entonces, Sonia estaba agradecida con el profesor. Con Alberto por su ayuda y por su apoyo. Empaquetó sus cosas y de a poco se fue a vivir con Alberto. El divorcio con su marido salió muy rápido. La chica esperaba lo desconocido y le daba miedo, pero el profesor siempre estaba ahí. No la dejaba pensar en cosas malas. Y realmente era bastante divertido pasar tiempo juntos. La madre de Jorge, luego del divorcio de su hijo, saltaba de alegría. Y no paraba de decir, por fin nos libramos de esta mujer, una inútil. Ni siquiera podía dar a luz a un hijo. No sé cómo caíste en sus redes, pero Carla es perfecta para ti. Es rica, tiene la figura de una modelo. Seguro que van a tener un heredero enseguida y que vamos a ampliar el negocio. Una situación de ganar o ganar. El encuentro con Carla fue una coincidencia. De hecho, el empresario era feliz dentro de todo con la vida matrimonial con Sonia. Era la esposa perfecta en todos los sentidos. Excepto que no podía quedar embarazada. Y eso le molestaba al hombre. Y ni siquiera es que realmente soñara tanto con tener un bebé. Sino que era el mandato familiar. Todos sus amigos ya tenían hijos. Y su madre siempre pedía por un heredero. Un día, se encontró con Carla en la cena de un restaurante. Después de las negociaciones, me di cuenta que era una belleza, dijo Carlos. Dedicaba mucho tiempo a cuidarse. Y desde luego había una diferencia tremenda entre mi mujer, con sobrepeso y de aspecto sencillo. Y esta chica, guapa, joven y con todo por delante. Tenían planes completamente diferentes. Carla había crecido en una familia de millonarios. Y su padre podía satisfacer todos sus caprichos con un chasquido de dedos. E incluso Carla en ese momento le contó a una amiga que lo había conocido pero que estaba casado. Y le dijo a esta mujer que no era un obstáculo su matrimonio para mí. Estoy acostumbrada a salirme con la mía. Y entonces, ¿qué quieres apostar? Le dijo a su amiga. Carla puso sus ojos en Jorge y empezó a ligar con él un par de copas de vino. Hicieron bailes lentos, se conocieron, se apretujaron, conocieron sus perfumes. Ella tenía un perfume muy seductor. Hicieron su trabajo y pronto se encontraron en la cama. Esto era tan agradable e inusual para Jorge porque él había conseguido a Sonia y aquí era al revés. Él era la presa de la conquista de la mujer. Claro que le gustaba todo, pero desde luego no pensó que la relación fuera a ir más allá, pero se equivocó. En un momento Carla lo invitó a cenar en la casa de su familia y allí fue cuando conoció a su padre millonario. Jorge se demostró reticente hasta el final. Le parecía una mala idea. Al fin y al cabo estaba casado. La relación era de amantes y era secreta. Pero para qué conocer a sus padres. Pero el padre de Carla era un hombre muy importante, al cual no se le podía decir que no. Y si le decías que no, podrías meterte en problemas. Esa cena fue neutra. El millonario no paraba de preguntar qué hacía Jorge, cuánto tiempo llevaba casado incluso, si quería a su hija. Y Jorge no se atrevía a contestar. No le decía que creía que la relación era accidental. Se daba cuenta que al padre de Carla no le gustaba eso, así que aseguraba que quería a su hija. Pero también notaba que estaba mintiendo y que no podía mentir por siempre. No sabía qué pasaría después. Después de conocer al millonario, el padre dijo, Harta de los trucos de Carla, las fiestas clamorosas, donde el chofer la traía en un estado de locura. Ahí fue cuando el hombre millonario notó que tal vez esta relación sería un punto de inflexión, que haría que su hija se encarrile. Así que dependía de él. Y el hombre jugaba con Jorge como un peón en el tablero de ajedrez. Y había obstáculos innecesarios que tenían que quedar eliminados del juego. A Jorge simplemente le atormentaba la conciencia. A menudo se daba cuenta de lo feo que le había hecho a Sonia. Pero ella nunca le hizo nada malo. Simplemente lo amó fielmente durante muchos años. Durante ese tiempo a Jorge le atormentaba la conciencia. Porque Sonia no le hizo nada malo y simplemente lo amó de una manera natural y fiel por muchos años. Pero mientras tanto, su matrimonio con Carla seguía adelante hasta el momento en el cual había soñado tanto. Finalmente, iba a llegar un heredero. Pero mientras tanto, con Carla pasaba noches tormentosas. Primero de pasión, pero ella seguía saliendo y compartiendo demasiado tiempo afuera de su casa. Era un torbecino de acontecimientos. Él intentaba empujar el tormento de su conciencia a lo más profundo y de no pensar en su expareja. Pero después de la boda, todo se torció. Carla inmediatamente quedó embarazada y finalmente llegaría el heredero tan esperado. Pero la mujer no estaba contenta. Porque Carla seguía saliendo todas las noches, haciendo berrinches. Estaba terriblemente enfadada porque su perfecta figura se arruinaría. Incluso en varias ocasiones deslizó la posibilidad de abortar ese embarazo. Pero Jorge la convenció de que no lo hiciera. No entiendo nada. ¿Por qué me funcionó mal las pastillas? Decía Carla. ¿Me habré olvidado de tomarlas? No estoy preparada para el bebé, Jorge. No estoy preparada. El bebé todavía está en desarrollo y tal vez lo podamos terminar aquí, le decía. Y luego, más tarde, cuando estemos más afianzados, tendremos un bebé. Jorge pensó que solo estaba en estado de shock y que se le pasaría. Así que la tranquilizaba todos los días que tenían esta conversación. Pacientemente. Le decía que todo iría bien. Yo sueño con tener un heredero, le comentaba. Te ayudaré en todo. Nos la arreglaremos juntos. Los niños son la felicidad. Piénsalo. Es nuestro bebé. Nuestra continuación. Y tu figura se recuperará. Mira, sos una mujer muy bella. Vas al gimnasio, te haces masajes y todos los tratamientos posibles. Así que muy rápido volverás a estar en forma. Mientras tanto, el negocio personal de Jorge comenzó a ir a cuesta abajo. Porque sin la actuación de Sonia, que era la única que lo mantenía en marcha, las cosas iban cada vez peor y los ingresos disminuían. Carla estaba acostumbrada a vivir a lo grande. Su padre era millonario y nunca le faltó nada. Fue así que le tuvo que pedir dinero a su padre y Jorge la reprendió. Y el suegro le habló al marido en un momento de crisis. Eres incapaz de mantener a mi hija. ¿Qué pasará cuando nazca la niña? No creía que fueras tan estúpido. Hay que ser duro en los negocios. Hay que rechinar los dientes para conseguir un lugar bajo el sol. Sigo manteniendo a mi hija y tiene marido. El marido está vivo. Allí, Jorge se indignó y le dijo al suegro, Deberías hablar con tu hija. Sigue pensando en cosas de moda, en salones de belleza. Yo tengo que pensar en mi familia, en mi hija. Y por mucho que trabaje, no tengo dinero suficiente para los caprichos de tu hija, ya que está mal acostumbrada y gasta mucho dinero. El padre de Carla no lo soportó. Le llevaron la contra por una de las pocas veces en la vida. Y ahí golpeó la mesa. No te atrevas a insultar a mi hija. Carla es la única hija que tengo. Es lo más preciado. Y a ella se le permite todo. No es una mendiga como tu ex mujer. Así que tienes que ser amable. ¿Te olvidaste de quién sos? ¿De dónde venís? Te aceptamos en mi familia millonaria. Así que tienes que ser feliz y mantener la boca cerrada, le dijo. Si no, tendrás muchos problemas. Ahí Jorge se sintió vaciado por dentro. Se sintió como un escándalo y se disculpó. Se marchó dándose cuenta de que su palabra no significaba nada. Y que era inútil discutir con esta familia. La chica hacía lo que quería. No le importaban los qué dirán. No le importaban los consejos de nadie. Después del parto, las cosas empeoraron todavía más. Carla dio a luz a un niño precioso. Lo llamaron Víctor. Y no podían estar más contentos. Estaba comprometido con el hijo. Jugaba con él. Y caminaban juntos. Y Carla estaba siempre molesta. Irritada. Y buscando una excusa para salir de la casa. Intentaba ver a sus amigos, salir y pasar noches de juerga. Y no se avergonzaba de publicar en las redes sociales fotos de ella. Incluso llamativamente, la mujer, cuando no tenía ningún problema, no quería alimentar a su hijo. Tenía un montón de leche. Pero al niño le daban fórmula preparada. Y todo era por el bien de su belleza. A ella no le importaba nada. Y el niño era solamente una molestia. Y el marido también. El marido la aburría a muerte. Se peleaban casi todos los días. Cuando Jorge intentaba apelar a la conciencia. Le decía, ¿cuándo te vas a calmar? ¿A dónde vas con ese vestido? ¿Otra vez? Eres madre y te comportas como una adolescente. ¿Por qué te empeñaste en casarte conmigo si no querías tener una familia de hijos? Y la mujer respondía a gritos. Te gané en una apuesta, le dijo. Si querés saberlo, fue solo diversión. Eras un premio. Quería divertirme. Estoy acostumbrada a conseguir todo lo que quiero a cualquier costo. Y yo realmente no quería a alguien que me esté gritando todo el día y toda la noche. Así que no quería un heredero. Cerrá la boca o tendrás problemas con mi padre. Sos un hombre de negocios y te está yendo mal. Y ahora mi padre nos está manteniendo y se está haciendo cargo de todos. Así que tendremos aún problemas si no cierras la boca. Contratemos a una niñera para que cuide de mi hijo. Y no voy a malgastar mi juventud en una criatura. Y ese fue el final de la conversación. El hombre literalmente estaba desgarrado por dentro. Trataba de establecer su negocio familiar, de levantarlo ya que estaba en ruinas. Y cuidaba a su bebé. Y trataba de mantener a su mujer de que se mantenga aislada de los clubes, de las fiestas. Era un círculo vicioso y parecía que no tenía salida. Un año después de haber pasado este infierno, Jorge no pudo soportarlo más y le anunció a su mujer que estaba solicitando el divorcio. Con Carla eran extraños desde hacía mucho tiempo. Y si la relación se mantuvo por la loca pasión al principio, luego se desmoronó. Con un escándalo enorme, porque no era en absoluto el plan de Carla. El padre de ella reaccionó al instante. No podía permitir el divorcio, porque era una desgracia para su familia. En el fondo sabía que la culpa era de la hija, pero el inmenso amor que sentía por ella le nublaba la mente. Él estaba acostumbrado a eliminar sin más todos los obstáculos que se interponían en su camino. Por eso, inculpó a Jorge con todos los documentos. Le quitó el negocio y lo envió a la cárcel un par de años para prevención. Carla y Víctor volvieron a la casa de sus padres y ahora, a los ojos de los demás, el divorcio estaba justificado. Porque Jorge tenía mala vida y Carla con su hijo eran víctimas inocentes. Esto le convenía a todos, porque la reputación de la familia de Carla a los ojos de la alta sociedad permanecía intacta. Esto es un giro que Jorge nunca esperó. Gritó su inocencia ante el tribunal, que le habían tendido una trampa y que su hijo estaría perdido sin él. Dijo que Carla era una madre terrible, que no se preocupaba ni siquiera por su propio hijo. Pero nadie le creyó. Nadie le hizo caso. El padre de Carla hizo todo lo posible para que Jorge fuera a la cárcel. Y finalmente, en la cárcel fue cuando Jorge se derrumbó. Extrañaba tanto a su hijo. No paraba de pensar en él. ¿Cómo estaría? ¿Quién cuidaría de él? ¿De su madre? Recordaba con cariño todos los momentos que pasaron. Cómo besaba esas mejillas gorditas. Cómo le sonreía a esa boca. Y lloraba en su almohada de desesperación. Jorge se arrepintió un millón de veces de haberse divorciado de Sonia. Se acordaba de ella cada vez más a menudo. Por las noches, los recuerdos y remordimientos lo atormentaban. Se daba cuenta de que por eso estaba ahí. Por venganza por todo lo que había hecho. Su salud también empezó a mermar. Las condiciones en la prisión no eran lo mejor. Los muros estaban húmedos y allí empezaron los problemas con sus pulmones. La tos lo atormentaba constantemente. Luego, se transformó en bronquitis. También odiaba la comida de la cárcel y a la gente que lo rodeaba. ¿Para qué y por qué vivir y soportar esta existencia tan miserable? Y durante años, tuvo el mismo sueño. Él estaba de rodillas ante Sonia suplicando perdón y ella negaba con la cabeza. Y ahí, Víctor llorando, le tendía la mano. Y entonces, por fin llegaba ese momento en la vida real. Quedó libre. Al principio se fue a la casa de sus padres. Solo quería asearse y acomodarse. Incluso descansar un par de días para recuperarse. Pero le abrieron la puerta unos desconocidos. Vivimos aquí desde hace poco. Compramos la casa a los antiguos propietarios. O murieron o algo así. No lo sabemos. Y los documentos están todos en regla. Se firmaron ante un escribano, el notario. E incluso los podríamos mostrar. No hay ningún problema. Fue allí que Jorge quedó estupefacto. ¿De qué hablan? ¿Dónde están mis padres? ¿Cómo que vendieron nuestra casa sin mi consentimiento? El hombre fue furioso hasta la mansión de Carla. Pero ni siquiera la dejaron entrar. El padre de Carla solo lanzó unas palabras por radio a través del guardia. ¿Te dejaron salir? Pues escucha, Carla está muerta. Tu padre también. Tu madre está en una residencia para mayores con una demencia severa. No quiero a tu hijo. Yo también tengo muchos problemas. ¿Te lo llevas o lo meto en un orfanato? Le dijo. Y ahí, Jorge casi gritando. No lo metas en un orfanato, te lo ruego. Y media hora después, una niñera mayor salió y se llevó a Víctor. El niño estaba triste y asustado. Ya tenía cuatro años. Por fuera, era igual a Jorge. El mismo pelo, las mismas comisuras de los labios, las orejas grandes y solo la sonrisa se parecía a la de su madre. Ahí, Jorge dio un vuelco. Las lágrimas le cubrieron los ojos. Lo recordaba simplemente de bebé. Y cuántos años de su vida y de su crecimiento se había perdido. Era obvio por los ojos que su hijo no lo recordaba en absoluto. Que incluso lo miraba de una manera extraña. El chico preguntó en voz baja mirando a Jorge. ¿Eres mi papá? Y ahí Jorge se puso a llorar. Rodeó a Víctor con sus brazos. Se le estrechó. Sí, soy tu papá. Me llamo Jorge. Tu abuelo me metió en la cárcel. No pude venir a buscarte antes. Pero eso se terminó. Pensé en ti todos los días, le dijo. Te quiero. Perdón por no haber estado a tu lado todos estos años, pero no pude. Entonces, el hombre se volvió hacia la niñera. ¿Puede decirme qué pasó? ¿Qué le pasó a Carla? ¿Qué les pasó a mis padres? La mujer movió la cabeza y dijo. Vamos hacia la parada del autobús y vamos a hablar. De todas formas, ahora no tengo trabajo. Le contó que Carla había fallecido hace seis meses. Ya sabes, por el tipo de vida que llevaba, cada año iba peor. Un día Carla se tomó una copa después de una discoteca y chocó a toda velocidad contra un coche. Que era conducido por el hijo de un funcionario muy poderoso. Se trataba de un joven bueno, prometedor, de 18 años con mucho futuro, pero ambos fallecieron. Incluso la policía encontró muchas sustancias en la sangre de la mujer, además de alcohol. El funcionario maldijo a la familia y el padre de Carla voló de todos los puestos que tenía y lo perdió todo. Y luego tuvo que poner en venta la casa. Realmente no necesitaban a Víctor, no le hicieron daño, pero tampoco lo querían. Lo trataban como algo vacío. Incluso su propia madre, que en paz descanse, nunca sintió pena por él, nunca dijo que le quería y nunca le dijo ninguna palabra de cariño. Víctor era un chico tan inteligente para su edad. Lo siento tanto por él y por tu familia. No sé mucho de ella, le seguía diciendo. Solo sé que tu padre tuvo un ataque al corazón después de que te encarcelaran y allí murió. Y tu madre se volvió loca. Los médicos dicen que es demencia, que no reconoce a nadie, que vive en su propio mundo. Así que el millonario simplemente la metió en una residencia y vendió la casa. Ni siquiera sé cómo lo hizo. Te entiendo, acabas de salir de la cárcel, no tenías ni idea de todo esto y no tienes dónde vivir. Seguramente no encontrarás trabajo. Yo acabo de cobrar mi último sueldo, le dijo. Así que toma algo de dinero. Cuida de Víctor. Estoy seguro de que eres un hombre decente y que tu hijo estará mejor contigo. Así, la niñera abrazó al niño como si fuera suyo. Era evidente que le tenía mucho cariño. Jorge dio las gracias de todo corazón a esta mujer tan amable y tan comprensiva. Compró un periódico con anuncios y ahí empezó a buscar un lugar para vivir. Era difícil, no tenía trabajo y prácticamente había perdido todo lo que tenía. Y encima, seguramente se enterarían de que tenía antecedentes penales. Después de unos días de búsqueda, él y su hijo finalmente consiguieron una habitación. Una abuela se apiadó de ellos y les alquiló la habitación de al lado. Y hasta le trajo al niño un plato de comida caliente. Y el niño tenía mucha hambre y se lo comió rápidamente para luego quedarse dormido en el sillón. Ahí Jorge siguió buscando trabajo, frenéticamente. De alguna manera tenía que sobrevivir. Con un niño en brazos. Con el trabajo, pero era mucho peor teniendo antecedentes penales. Esto tachaba todos sus méritos, su educación anterior. Y el hombre solo consiguió trabajo. Pero como cargador, también estaba contento con eso al principio. Después, vinieron los días duros de supervivencia. Jorge trabajaba mucho, desde la mañana hasta la noche. Descargando trenes. Le pagaban unos centavos. La comida la compraba en oferta. Una oferta que ni siquiera podía permitirle comprarle juguetes a su hijo. Pero el niño parecía más maduro de su edad. Veía cuánto lo quería su padre. Lo mucho que se esforzaba. Lo cansado que estaba todos los días por su duro trabajo. Y quería no ser caprichoso. De hecho, el niño no pedía nada. Se quedaba con la abuela vecina. Mientras su padre trabajaba y aún así era mejor que con su abuelo, pensaba. Un fin de semana, Jorge y su hijo decidieron dar un paseo. Algo que ocurría muy pocas veces. El hombre quería darle un gusto, un capricho a su hijo. Así que fueron a una panadería. Había olor a productos recién horneados. Era imposible pasar sin sentirlo. Jorge contaba el dinero, pero no tenía suficiente. Para un pastelito, por lo menos, podría reunir. Podría reunir para un bollo de canela. O el niño la pasaría mal. Entonces fue cuando una mujer de apariencia adinerada entró al lugar y le preguntó a las vendedoras por un bollo de pan que no tenía precio, ya que vio al hombre delgado y cansado, canoso, contando el cambio para llegar al suficiente dinero para comprar. Y sintió mucha pena por él. El niño miraba tristemente, con ojos hambrientos, y esperaba pacientemente. La silueta del hombre le resultaba familiar, pero no podía verle la cara. La propia anfitriona preparó un café aromático y una taza de té y puso en una bandeja los dos pasteles y un par de bollos recién hechos y le hizo un gesto al niño y su padre. Invita a la casa, le dijo. El niño lo tomó alegremente, se sentó a la mesa y le hizo un gesto a su padre. La casa invita, le dijo nuevamente. De repente Jorge levantó la vista. Sonia, ¿eres tú? La mujer se quedó dura. Solo ahora se dio cuenta de que Jorge era quien estaba frente a ella. ¿Cómo había cambiado? ¿Cómo había envejecido? Nunca lo habría reconocido. ¿Qué le pasó que tendría tan mal aspecto? Ahí se sentaron en una mesa. Jorge no ocultó nada. Lo contó todo, tal cual como era. Al final añadió. ¿Sabes, Sonia? Me arrepentí un millón de veces de haberme divorciado de ti. Entonces, tan ofendido, tan humillado, el destino me dio una lección de las buenas y me di cuenta de todo lo malo que era en mi propia piel. Los años que pasé en prisión, tuve el mismo sueño todo el tiempo. De rodillas, frente a ti, suplicando perdón, y todo lo que haces es fruncir el sueño. ¿Quién iba a pensar que ese sueño se haría realidad y Jorge se puso de rodillas de repente y mirando fielmente a los ojos de la mujer? Le dijo, no me avergüenzo de estar a tus pies, ni siquiera un poco. Soy un hombre terrible, perdóname por todo. Soy culpable ante ti y todavía te amo. Las lágrimas corrían por las mejillas de Sonia. Las vendedoras habían quedado estupefactas, no entendían nada y se encontraron con una escena casi de película frente a sus narices. Dijo entre lágrimas, si supieras cuánto me dolió y me ofendió que me echaras así de tu vida. Milagrosamente mi profesor de la universidad que me dio consejos y ánimos me convenció para que cambiara de trabajo. Ahí ahorré dinero y abrí una panadería y me alquilé un piso. Pude pedir un crédito y con Alberto es como mi segundo padre. Me hizo aprender a quererme a mí misma y lo hice todo sola. Empezó a funcionar mi corazón, pero a veces gime pidiendo amor, decía. Solo con los labios me alegro por ti, eres una buena chica, has empezado tu vida de cero, te ha ido bien. Y yo, sin embargo, arruiné mi propio destino, eché a perder mi vida y la de muchas otras personas. Y ahora estoy en un trabajo miserable descargando vagones. Perdóname. Quiero que sepas que nunca ha habido ni volverá a ver en mi vida a una mujer como tú. Es una pena que me haya dado cuenta demasiado tarde. Bueno, vamos, le dijo al niño. Con mi hijo iremos a dar un paseo por el parque. Jorge se marchó y Sonia se quedó mirando. Después de un rato, las chicas la llamaron. Sonia, hay una dirección y un número de teléfono en la servilleta. Casi la tiramos, pero la vimos justo. La mujer se levantó, dio un salto y cogió la servilleta. Ahí se dio cuenta que Jorge quería reconciliarse con ella, pero no sabía. Un océano de pasiones se agitaba en el alma de Sonia. Todo se mezclaba. Amor, lástima, rabia, resentimiento. Era como una astilla que tenía en el corazón clavada desde hace muchos años y también tenía el deseo de ayudar a Jorge y a su hijo. Y por eso, durante muchos días, comenzó a ir a la casa. Le llevaba juguetes al chico y algo de comida, unos dulces. Con Jorge se comunicó solo de manera amistosa durante todo este tiempo y Sonia observó en silencio cómo cambiaba. Trabajaba duro, llegaba agotado al límite de su fuerza y aún así se ponía delante de los fogones para preparar una comida a su hijo. Hasta encontraba tiempo para jugar con el chico. Le leía cuentos. Sonia se encariñó rápidamente con el niño. Era un chico tranquilo, maravilloso. Estaba realmente feliz cada vez que ella venía. Y cada vez que se veían, Jorge quería acercarse a ella. Ya no habría bromas ni burlas, pero Sonia no se atrevía a perdonar a su ex marido. Así que decidió consultar a Alberto, su segundo padre, y fue a visitarlo con un pastel. El anciano se mostró realmente complacido con la alumna favorita. Se sentaron a tomar el té. El tiempo que Sonia vivió con el maestro, éste había aprendido muy bien su carácter y ahora podía ver que algo la tenía preocupada y que Sonia vino por una razón. Así que le preguntó qué había pasado. Sonia sonrió. No se te puede ocultar nada, le dijo. Me encontré con mi ex marido en mi panadería. De hecho, estaba con su hijo. El pequeño resulta que es de su segunda mujer, que la madre murió y que el padre millonario de ella los envió a la cárcel y luego los echaron a él. Perdón que te pregunte, pero me da tanta pena, Jorge, y él me pidió perdón tantas veces y sueña con que nos reconciliemos y que vivamos como antes. Cambió mucho, pero todavía lo sigo queriendo. Pero por otro lado, sigo teniendo esa espina clavada en el alma y el corazón y tengo miedo que todo se repita. Ahí Alberto guardó silencio un rato y luego le contestó. Si quieres comprobar lo importante que es para ti una persona, imagínate que ya no está y si cuando no esté usted sigue siendo capaz de vivir felizmente, no vale la pena tratar de reunirse. Los sentimientos tal vez se enfriaron y si te das cuenta de que estás dispuesta a darlo todo si él estuviera cerca, entonces deberías intentarlo de nuevo. La vida, todo pasa y todas las personas cometen errores, así que escucha a tu corazón. Sonia se escuchaba a sí misma, su vida había mejorado, tenía su negocio favorito, compró el piso de sus sueños, lo amobló con gusto, pero le faltaba lo más importante, su familia. Y este mes, comunicándose con su ex y con su hijo, deseaba desesperadamente volver a sentirse como una esposa, una mujer querida, convertirse en mamá de este desafortunado niño. Así que se decidió y lo llamó a Jorge. Le dijo con firmeza, te perdono y los espero a ti y a tu hijo en mi casa. Espero que no repitas tus errores y no me arrepentiré de lo que estoy haciendo. El hombre del otro lado del teléfono lloraba de felicidad, las lágrimas rodeaban sus mejillas sin afeitar y solo susurraba, gracias Sonia, te juro que no te arrepentirás, te amaré como nunca. Él y su hijo salieron de la estrecha y mal ventilada habitación y se trasladaron con sus pocas pertenencias al piso de Sonia. El niño tenía ahora su propia habitación, estaba separada e incluso una cama con forma de coche, una mesa para estudiar y muchos juguetes. Como la quería tanto a Sonia la empezó a llamar mamá, casi de inmediato, porque ella la sustituía por completo. Lo trataba con cariño y se preocupaba cuando se enfermaba, trabajaba con él, jugaba, lo abrazaba y en los momentos en los que estaba mal le susurraba que no se preocupe, que todo estaría mejor. El niño nunca recibió nada de cariño de su madre, así que esto lo tenía muy feliz. A Jorge le dio trabajo en su panadería, ahora se encargaba de comprar, de entregar comida y de asegurarse que todo funcione bien. Jorge comenzó a trabajar de una manera entusiasmada y deseosa. Intentó que Sonia estuviera contenta con él, de que ahora podía volver a vestirse con normalidad, estaba muy contento y luego de terminar el día se iba a su casa con su familia, lo esperaban su amada Sonia y su hijo, bien peinado y satisfecho y con cara de contento. El hombre ayudaba a Sonia con mucho gusto a limpiar, salían justos a pasear y a hacer las compras y alababa las deliciosas sopas y comidas que hacía. Jorge intentaba besarla o susurrarle apasionadamente palabras de cariño y Sonia enseguida se lo imaginaba divirtiéndose en la cama con su anterior pareja y ese deseo se esfumaba. Un día Víctor trajo una infección del jardín de infantes, el hijo se la pasó a su padre y después él se infectó. La enfermedad era muy dura, el hombre ardía, tenía mucha fiebre, la mujer le daba calmantes y estaba preocupada. Cuando estaba cuidando al niño fue que hizo un clic, su cerebro sintió una gran pena por él y de repente se dio cuenta de que se volvería loca si le pasara algo. Sin embargo, su amor no había disminuido en absoluto sino que había vuelto más fuerte. Cuando Jorge se recuperó, la mujer se acercó a él por la noche con su almohada y se apretó tranquilamente contra él. Lo invadió una dicha que había olvidado desde hace tiempo. Confundido pero feliz, Jorge se volvió hacia ella y la abrazó, tomó su cabello y le susurró por fin me has perdonado, ven a mí mi única y mejor y preferida niña, mi compañía de siempre. Jorge no la soltó ni un segundo y le dio a su amada un mar de placer. Por la mañana se encontraron durmiendo abrazados, su respiración estaba acompasada y los latidos de su corazón resonaban muy fuerte. Sonia se dio cuenta de que no hay nada más importante para una mujer que amar y que ser amada y no hay carrera profesional ni piso ni negocio ni trabajo que puedan sustituirlo. Jorge y su hijo Víctor son el único sentido de la vida ahora y todo lo demás carece de importancia y desde aquella noche su familia se convirtió en la más real. La pareja no tardó en volver a casarse y Sonia adoptó oficialmente al niño. Espero mucho que les haya gustado esta historia impactante. No dudes en suscribirte a nuestro canal y en dejarnos tu comentario.